¡Felizzo! 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 Tiento de salir. Orégano. ¡Felizzo! 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 Pazas en vivo desde Isla Marca Vocado, donde un torbellino de espaguetis... ¡Oh, Sam! ¡Oye! ¡Qué buena tormenta, pero... ¡luces como nerd! Patrick, hay pequeños que están en el curso de este torbellino con tomate. Les duele el estómago. Oye, ¿qué es eso? ¿Una liga? Ya nadie se sujeta el cabello con eso. Tenemos una emergencia climática. Volveremos en un momento y tal vez Sam parezca más atractiva. ¡Ay, qué molesto! ¡Oye, mi hijo, ¡cubus otra vez! Disculpa, no hay problema. Steve, hay que apagarla activando el código de bloqueo. ¡Wow! ¿Qué es aquí? Ordenando la cena desde hace 10 minutos ¿Por qué sucede algo? Debo detener la máquina Todos están en peligro por mi culpa No puede ser tan malo Bien, lo llamo I can still stop you all over the kill code I know you chicken out, Flynn That's why I had the train going That's why I can still bring you rossed vo son 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 son